Con una conferencia de prensa en las escaleras de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, fue como la primera alcaldesa canina fue oficialmente juramentada para dar inicio a sus labores. Durante esta toma de mando de la alcaldesa Sally, la acompañó la primera diputada canina de Nueva York, Riley, quienes juntas representarán a todas las mascotas de la Gran Manzana en la alcaldía. Y de la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, la alcaldesa y diputada canina se trasladaron hasta este restaurante de perros en el Bajo Manhattan para celebrar su nombramiento en donde recibieron las llaves de la ciudad en forma de hueso, disfrutaron de una deliciosa cena y compartieron con algunos invitados más. Hoy es el inaugural para el alcalde de Nueva York, que se llama Sally Long Dog. Fue una campaña muy intensa, pero al fin ganó y estamos celebrando todo hoy. Para Cassandra, propietaria de la nueva alcaldesa canina, este fue un día que jamás olvidará. Me siento muy especial como dueña de un perro. Nunca supe que esto podía suceder. ¿Y cuáles serán algunas de las responsabilidades de esta alcaldesa honoraria? Vamos a trabajar juntas, usando las plataformas para recolectar fondos para los rescates en toda la ciudad y hacerla más amigable de mascotas, así como asistir a eventos y ayudar a negocios locales. El cargo tendrá la duración de un año y estamos seguros de que Sally hará un excelente trabajo. Bueno, y cabe recordar que es alcaldesa honoraria, o sea, es un título más que todo simbólico aquí en la ciudad de Nueva York para esta nueva, pues, mascota que las va a representar a todas las mascotas de la Gran Manzana. Y ahora desde aquí desde Nueva York, pues, pasamos con picante y explosivo. Gracias por ver el video.